Me enojé con este. Todo, pues hoy funcionó. Tres clases funcionó, está bien. No tiene que salir todo. Va, ¿tiene la poesía? Bueno. Esta vimos, antes vimos una poesía de Kedoshim y otra de Mor. Ahora quiero ver una de Haremot. La leemos. Primero te meten el tema de la pera allí. Cualquier hombre de la casa de Israel y del converso que viva entre ustedes, que coma cualquier sangre, yo volveré mi rastro contra el alma que come la sangre y la estirparé de su pueblo. O sea, la prohibición. ¿Por qué? Porque el alma del cuerpo está o se manifiesta en la sangre y yo se la concedí a ustedes para el altar vertiéndola sobre él al traer un sacrificio animal para espiar por vuestra alma porque la sangre es con lo que el alma se espiará. El hambre, la sangre representa la vida. Es verdad, si no hay sangre no tenés vida. Por eso es lo que representa la vida. Bueno, acá va la poesía. Dios no existe, dijo el profesor. ¿Cómo puede usted demostrarlo? Pues nunca nadie lo vio, dijo triunfante y sonrió. Su mente no existe, dijo el alumno. ¿Cómo se atreve a argumentarlo? Porque nunca nadie la vio. Quien ríe último, ríe mejor. La oscuridad de la postura materialista reduce la realidad solo a lo que está a la vista. Empequeñece la vida con sus mediciones y se olvida que el microscopio no capta emociones. Vida es más que un latido de tu corazón. Es más que una contracción de tu pulmón. Vida es más que actividad de tu materia gris. Es más que el hálito entrando en tu nariz. La Torá nos prohíbe comer la sangre del animal. La sangre es nuestro fluido más necesario y vital. Que no se confunda la tuya con la del animal. Tu condición humana exige fidelidad hasta el final. La sangre que transita tu cuerpo en tus arterias, que viaja por los recónditos rincones de tus venas, representa a tu alma, tu verdadera esencia, llevando vida a cada célula de tu existencia. Cuida el cuerpo, no te lastimes, pero tampoco lo sobreestimes. La materia es sólo una dimensión, no limites tu capacidad de captación. Bien profunda, está hablando del alma y el cuerpo, de una visión materialista y una visión más espiritual. No puedo reducir toda la materia, hay cosas que son más espirituales. Aunque no lo veas en el microscopio, pero no veo con el microscopio el alma, y el alma no la vas a ver con el microscopio porque con el microscopio podés ver cosas materiales. Está bien, el alma es algo mucho más profundo. Y también relaciona el tema de la sangre con la vida. Y no confundas que vos no sos un animal, vos sos un ser humano, estás más elevado. Te pregunta al final, ¿hay manera de demostrar científicamente la existencia del alma? Buena pregunta. El amor, el odio, la piedad, la amistad. ¿Son tan solo reacciones químicas? ¿O hay algo espiritual en eso? ¿Es una reacción química nada más, las emociones? ¿O hay algo espiritual que tu alma está sintiendo? ¿Entienden? Reducir todo a lo químico no es real. ¿Está bien? El cerebro también es algo químico, pero la neyama se conecta con el cerebro. ¿Entienden? ¿Cómo definirían vida? ¿Por qué la sangre es elegida para representar? ¿Por qué? ¿Por qué la Torah eligió la sangre para representar a la vida? ¿Está bien? ¿Se entendió? Hizo varias preguntas interesantes para analizar. La leí rápido, hay que leerla lentamente, pero muy profunda. Todas las posibilidades que dijimos hoy fueron profundas, espero que lo hayan advertido. Algo chiquito más y de la perayatayabúa y se llevan algo de la perayatayabúa. ¿Tengo? Voy a... ¡Tatatatatata! Quiero hablar algo de la perayatayabúa. Al final de la perayatayabúa de esta semana, la perayatá fue Mor. Hay un pasaje muy extraño. Lo voy a leer. No, ¿todos extrañan esa perayat? No, había cosas de los Kovani. Dice así. Se las leo, planteo las preguntas y contesto. Estoy en Emor, al final, dice así. y salió el hijo de una mujer de una mujer israelí, que era hijo de un hombre egipcio. Betohvene Israel, dentro de Israel. Baynatsubo Mahané, y se empezaron a pelear. ¿Quién se peleó? El hijo de la israelí con el hombre israelí. ¿Ya hay una pregunta? Lo leo a ver si en español está bien traducido. Y ocurrió que el hijo de una mujer israelita, si es hijo de una mujer israelita, ¿no es israelí? Entonces, ¿por qué lo llamas hijo de una mujer israelí? Si es hijo de una mujer israelí, ¿es israelí? ¿Entendió la pregunta? Sí. No, no tiene. No tiene. Esperen, esperen. Pero la pregunta está, si es hijo de, podés llamarlo directamente a judí, y listo. No, 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 no. No, 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 no. Si es hijo de madre judía, judía, no. ¿Evaímo va por madre o no? ¿O por padre? Por madre. Entonces, si es hijo de una mujer judía, judío. Entonces, el hijo de la madre judía, decirle, el judío. Si es hijo de madre judía, es judío. ¿Me tiene mi pregunta? Está bien, está bien, pero miren cómo dice. Y de padre egipcio, era de padre egipcio, se peleó en el campamento con un hombre de Israel. Se peleó con un hombre israelí. Al hombre israelí es israelí. Y él es hijo de una mujer israelí. Si es hijo de mujer israelí, ¿no es israelí? Sí. ¿Entienden la pregunta? Sí. ¿No se entiende? El paso. Si es hijo de mujer judía, es judía. Es como que te dicen así. Y se peleó el hijo de la mujer judía con el judío. ¿Cómo? ¿Se peleó el hijo de la mujer judía con el judío? Si es hijo de mujer judía, es judío. ¿Entendió la pregunta? Está buena la pregunta. ¿Qué quiere decir acá la pera ya? Y me dice que el papá era egipcio. ¿Y qué hace una mujer judía casada con un egipcio? ¿Qué pasó acá? Y el hijo de la mujer israelita, el hijo de la mujer judía y del padre egipcio, pronunció el nombre de Hashem blasfemándolo. Empezó a maldecir. ¿A quién? Primero dijo que se peleó. No sabemos cuál es el tema de la pelea. Pero de la pelea me pasó a maldecir. ¿Y por qué maldecís? ¿Qué te pasa? ¿Está loco? Cada vez que te peleás empezás a maldecir. ¿Y por qué te la agarrás contra el Kadosh Barujo? Es una pelea contra la persona. Agarrate la contra la persona. ¿Por qué maldecís? ¿Entendieron la pregunta? Y el nombre de su madre era Shlomit, hija de Dibri de la tribu de Don. Y me dice quién es la mamá. ¿Y qué me interesa quién es la mamá? Me dice que la mamá es una mujer de la tribu de Dan. Y lo tomaron prisionero mientras indagaban el juicio del Eterno. Lo agarraron y lo pusieron para ver cuál era el juicio. No sabían cuál era el juicio. No sabían cuál es la pena que había que darle. Porque dice que aparentemente que no sabe. Y le dijo al Eterno Mollé saca del campamento a esta persona que maldijo y que todos cuando lo oyeron maldecir pongan su mano sobre su cabeza y tiene pena de muerte. ¿Pena de muerte? Pena de muerte. Sí. ¿Pero qué hizo? Maldijo maldecir a Yem es como idolatría. La gravedad es como decir a Yem y le bajas el jalida. No hay nada más grave. Tan grave es que es una de las siete misbos de Benenoa. ¿Sabían que es una de las siete? Una de las siete misbos de la humanidad es no maldecir a Yem. Y este pasó por eso. Y le dirías a los hijos de Israel y termina. En estos diez minutos voy a tratar de analizar qué sucedió. ¿Está bien? ¿Tiene alguna explicación de qué sucedió? O sea, primero ¿por qué no lo llamó Yudí si era hijo de madre judía? Y se peleó con un Yudí. Está bien. ¿Por qué se pelearon? La Torah no me dice por qué se pelearon y por qué terminó maldiciendo. ¿Qué le pasa a este? Y al fin y al cabo vemos que la pena es pena capital. ¿Se han tenido las preguntas? Bueno, contesto. Podemos decir así. Si es hijo de una mujer judía con un egipcio me está diciendo qué pasó acá o no me dice. esta mujer se casó con un egipcio ¿cómo puede ser que una mujer judía se casó con un egipcio? ¿Si está prohibido? Sí, está prohibido. Que hay varias posibilidades. Posibilidad uno que este es uno de los el Ereb Rab que salió con Israel salió en otros pueblos, ¿no? Sí. De esto con otros pueblos salió este egipcio también. Y este egipcio que salió acá viene la pregunta. Desde el momento que todos los pueblos que salieron con Israel estuvieron en el Arsina y recibieron los diez mandamientos es como que se convirtieron. Entonces sería como un converso. Sería un egipcio que se convirtió. Está bien. Segunda posibilidad aquí está la disyuntiva. Que a lo mejor no. Salió como Goy y no necesariamente se convirtió. Se quedó Goy. Pero quería seguir con el pueblo iba con la ministra porque le gustaba y tenían su parte de su campamento. Me siguen hasta aquí. Tanto que diga sí o tanto que diga esa lo único que sé que es un hombre egipcio. ¿No, Juan? Este hombre egipcio se casa con esta mujer y eudía. ¿Está bien? O tiene no sé, se casa. Tiene un hijo con esta mujer yudía y este hijo es el que empieza todo el problema. ¿Por qué habrá tenido problemas con el yudí y por qué fueron a la, no sé, si fueron a la pelea, a las trompadas, no sé qué fue y al final terminó maldiciendo. ¿Qué puede haber pasado aquí? O sea, la crianza de él puede haber sido de los demás de la parte egipcio. Sí, dice, el papá es egipcio, el papá es egipcio y la mamá es judía. Porque si la mamá es judía le va a dar los conocimientos judíos como se deben de ser a un niño, no va a ser.